Bueno, sin olvidar la música, El Fantasma, señores, sigue abriendo camino como todo un empresario. Él también le explicó a David Valadez por qué algunos corridos pueden causar polémica y otros hasta enemigos. Veamos qué fue lo que fue. Con solo 31 años de edad, Alex García, El Fantasma, sigue haciendo las cosas en grande, pues ahora abrió su segunda barbería en Fontana, California. Siempre dije un día que quería tener una peluquería y gracias a Dios tuvimos la primera y pues la verdad que se empezó a expandir bastante y ahorita no me daba bastos lo que tenía ahí de gente. El fin de semana El Fantasma canta y entre semana corta cabello. No, pues venimos, venimos, pero sí, de vez en cuando, cuando tengo más chance, gracias a Dios, sí hay chance. ¿Y qué tan bueno eres? No, la gente que sí me la rifo, machina. Pues con la falta de trabajo, además de sus barberías, el muchacho, al igual que las grandes estrellas, ya tiene su línea de mercancía con sus famosas frases. Tenemos los de que Fantasma, todos son diferentes, también ahora acabamos de sacar unas playeras, la gente ahorita está de moda este rollo, entonces pues esto la acabamos de sacar. ¿Y dónde las puede comprar la gente? Aquí en el negocio, hasta ahorita estamos aquí en el negocio. El Fantasma también está celebrando que esta semana se colocó en primer lugar en las listas de popularidad con el corrido Soy Buen Amigo, justo cuando irónicamente algunos de estos incitan a la violencia por su contenido. Uno construye enemigos cuando uno empieza a tirar fuerte en los corridos, como ya tiradera de punta a punta, sí, pero pues obviamente gracias a Dios que no, cuando creeré que yo estaba, yo estaba por todo México, en todos lados, gracias a Dios nos estaba yendo muy bien, y por lo menos yo tengo mi rollo. Por otro lado, aunque solo lo conoció una vez, el cantante, al igual que todo el gremio artístico, está consternado por el estado de salud de su ídolo, don Vicente Fernández. Ya viene siendo los últimos de los viejos que está quedando, ya Vicente Fernández ya es el último de los viejos, y pues ahorita nomás hay que conservarlo y traerlo aquí con nosotros y cuidarlo, pero hay que tener la paciencia y espero que todo salga bien, y Dios es grande. Amen, que todo salga bien, es el deseo. Entonces nosotros una pronta recuperación para don Chente y el fantasma, tú te imaginas, otra barbería, o sea que canta y hace lo que le gusta a su pasión, pero no lo pone todo en la misma canasta, o sea, que es importante. Bueno, tú sabes de eso. Que tiene negocitos paralelos así como Clarisa. Si uno que sabe eso es Julián, mi amor, que hace de todo, de todo. Pues como debe ser, ¿no? Pues claro que sí, definitivamente. Hoy en día uno tiene que hacer de todo un poco, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!